es un gusto saludarles este día el lunes 16 de diciembre estamos a escasos días de que este año termine y dios en su misericordia nos ha prolongado la vida hoy para que podamos buscarle primeramente estudiando su palabra así que bienvenidos otra vez al estudio de la elección de la escuela sabática que voy a desarrollarlo ahora con mi hermana carolina rodríguez y mi querido hermano gaudencio manríquez cómo están estoy muy bien muchas gracias y contenta de estar con ustedes para compartir la elección de ahora amén muy bien pastor aquí gracias a dios bien gracias por invitarnos también y bueno un saludo también a los hermanos ahí en los que nos están viendo a través del canal amén youtube así que el señor lo bendiga en este día así es pues vamos a pedir la bendición de dios hermano gaudencio nuestro amado dios y padre nuestro gracias señor damos por un lindo día más que nos da en esta mañana agradecemos padre porque hoy vamos a ver señor la lección que estamos estudiando en esta semana y pedimos padre nos dé esa sabiduría para entender comprender y ver señor ese gran sacrificio que nuestro salvador hizo por cada uno de nosotros pedimos padre que nos iluminen en esta mañana que su santo espíritu nos guíe y pues señor que podamos hoy aprender más de su palabra a través de este estudio su bendición rogamos en el nombre de jesús amén nosotros mirábamos ayer la tremenda demostración de el verdadero carácter que jesús estuvo dando allí en la sala del tribunal de pilato y ese carácter tan impresionante pues nosotros vamos a ver hoy que pues ha impresionado tremendamente no sólo a pilato sino también a los soldados mismos el centurión mismo bueno adelantándonos un poquito a los hechos hermano gaudencio un centurión de que se dio cuenta cuando miraba a cristo que colgaba de la cruz qué impresión le causó al verle allí bueno pastor el texto bíblico habla en el libro de mateo el capítulo 27 y versículo 54 dice y el centurión y los que estaban con él guardando a jesús visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas temieron en gran manera y dijeron verdaderamente este era el hijo de dios amén se dieron cuenta a través bueno de su de su porte de su actitud aún cuando lo estaban condenando pues se portó como el hijo de dios verdad y se dieron cuenta pastor el centurión los que estaban ahí matándolo entonces es muy interesante no como ellos aún con todo ese ese juicio que le hacían pues reconocieron no cabe duda que el comportamiento del señor aún en sus sufrimientos a las personas más duras como eran estos soldados romanos incluyendo este centurión pues les causó un impacto emocional y también llegaron a reconocerle como dice acá el hijo de dios como el don profético amplía esto hermana carolina si este leemos acá una porción dice los soldados romanos que rodeaban a cristo no eran todos endurecidos algunos miraban insistentemente su rostro en busca de una prueba de que era un personaje criminal o peligroso de vez en cuando arrojaban una mirada de desprecio a barrabás no se necesitaba profunda percepción para discernir cabalmente lo que era sigo leyendo sigo leyendo acá y dice luego volvían a mirar a aquel a quien se juzgaba miraban al divino doliente con sentimiento de profunda compasión la callada sumisión de cristo grabó en su mente esa escena que nunca se iba a borrar de ella hasta que le reconocieran como cristo o rechazándole decidieran su propio destino el deseado toda la gente página 684 pero note dice que lo miraban con sentimiento de profunda compasión es que no era lo que pues aseveraban los judíos verdad que era reo digno de muerte sino que era un inocente ahí reconocieron en las falsas acusaciones que le hacían a jesucristo exacto no sé hermano audencio de esta nota que la hermana ha leído si hay algo que a usted le le impacta o quisiera destacar bueno pastor a mí pues realmente me toca mucho la el párrafo que dice que la callada sumisión de cristo grabó en su mente esa escena que nunca se iba a borrar de ella hasta que le reconocieran como cristo o sea cuánto cómo impresiona la la actitud de una persona cuando aún siendo inocente y la están condenando pues queda callado está sumiso exacto entonces lo que grabó en la mente de ellos pues es muy interesante no como es que esa actitud toca mucho corazón veo aquí también pastor de que el señor con su ejemplo él quiere salvar al mundo entero aunque lo están torturando verdad aunque lo están acusando falsamente poniendo esa corona de espinas sangrando él con tanto sufrimiento pero él quiere salvarlos exacto verdad en medio de todo el propósito verdad que se ve allí es que cristo quiere redimirlos tanto aquellos como a los otros así es como dice que miraban insistentemente su rostro en busca dice de una prueba de que era criminal lo peligroso y pues no no miraban eso y entonces le echaban la mirada barrabás y ahí veían dice que pues era realmente lo que lo que lo que era pues un criminal y luego volvían a ver a cristo y ahí notaban la diferencia entonces esto pues nos muestra nosotros como decíamos ayer que jesús en en sus pruebas más duras él se mantuvo siempre mostrando el tipo de relación que había tenido con su padre volviendo a pilato eh hermana carolina que finalmente clamó ya que pues no pudo soportar más la cruel demanda por parte de los judíos que dijo al final si aquí en juan diecinueve seis dice así y como le vieron los príncipes de los sacerdotes y los y los servidores dieron voces diciendo crucificale crucificale dice le pilato tomadle vosotros y crucificale porque yo no hallo en el crimen que interesante que que pilato tuvo la oportunidad verdad de poder aceptarle a jesús no veía ningún mal en él no lo no lo había por eso es que no lo vio y te y tuvo la gran oportunidad como muchos ahora la tenemos y podemos verdad ahora tomar en cuenta los atributos de jesús manso humilde padeciendo sufriendo sufriendo y lo hace para salvarnos para darnos a nosotros una salvación de de todas las de todas las acechanzas del enemigo hoy en día podemos ver verdad de que el señor nos quiere salvar nos quiere salvar y quiere que no que no nos perdamos la oportunidad la tenemos exacto es de no dejarla pasar bueno hermano gaudencio que no dice el don profético si pasar dice la paciencia del salvador que no exhalaba una queja llenó a pilato de asombro no dudaba de que la vista de este hombre en contraste con barrabás habría de mover la simpatía a los judíos pero no comprendía el odio fanático que sentían los sacerdotes hacia aquel que como luz del mundo había hecho manifiestas sus tinieblas y error habían incitado a la turba a una furia loca y nuevamente los sacerdotes los sacerdotes los príncipes y el pueblo elevaron aquel terrible clamor crucifícale crucifícale por fin perdiendo toda paciencia con su crueldad irracional pilato exclamó desesperado tomarle vosotros y crucificarle porque yo no hallo en el crimen hay algo aquí que ustedes vean en esta declaración que que pues vale la pena destacar o comentar bueno pastor a mí me llama la atención eso que dice ahí el comentario dice que pilato aún estando ahí él no miraba nada en él pero lo que me llama la atención es que dice que él no comprendía el odio fanático que sentían los sacerdotes hacia aquel que como luz del mundo había hecho manifiestas sus tinieblas y error él discernía aquel que no tenía la luz que tenían los sacerdotes miraba por qué tanto odio tanta furia o sea él no comprendía eso y él quizás esperaba que al verlo ellos también a él pues los llamara los incitara con pasión pero eran duros que terrible la luz la convirtieron en tinieblas exacto no pudieron ver la ceguera espiritual que había no pudieron ver la bondad la nobleza la serenidad la dignidad que cristo tenía hoy en día igual nosotros volvemos a sacrificar a cristo cuando desobedecemos cuando lo que debemos hacer es sacrificar el yo el orgullo para que podamos nosotros vivificarnos en cristo jesús así es quiero señalar dos cosas este día hermanos de la lección la primera es lo que dijo el centurión verdaderamente este era el hijo de dios porque hermano gaudencio este hombre pagano pues era centurión romano porque él llegó a la conclusión que jesús era el verdadero hijo de dios sin duda por su carácter no es cierto por su comportamiento por su conducta por lo que reflejaba eso lo llevó a él a la conclusión de que él que estaba colgado ahí era verdadero hijo de dios yo le pregunto hermano gaudencio que es lo que la gente allá afuera que no es cristiana que no está en esta verdad que es lo que la gente la va a llevar a concluir de que usted y yo somos verdaderos hijos de dios bueno ahí dice pastor que bueno como dice que los soldados romanos lo rodeaban a a cristo y dice que de en sí no eran todos endurecidos del corazón verdad y pues ellos miraban insistentemente su rostro en busca de una prueba de que era un personaje criminal o peligroso y no lo encontraban entonces pues la actitud de jesús él no era ningún criminal él no tenía nada de que lo acusaran entonces lo que va a llevar bueno un testimonio tal pues es el que va la escritura dice que también que el evangelio se predica por testimonio verdad entonces pues ese es el mejor argumento dice que nosotros podemos detener para darle a conocer el evangelio a otras personas el testimonio personal de que estamos obedeciendo y viviendo una verdad cuando nosotros hermana carolina estamos en el trabajo rodeados de compañeros y compañeras pues que no tienen la misma fe nuestra como estos pueden probar que nosotros somos verdaderos hijos de dios cuando surge algún acontecimiento que antes uno se encendía pues ahora conociendo la mansedumbre de jesús una luz uno se acuerda de las bondades del señor de los atributos del señor y uno mismo se puede se avergüenza y ya la actitud es bien diferente ese porte que uno ve en jesucristo humilla uno el el interno y dice no puedo fallarle al señor ahora pues el comportamiento es diferente por amor a jesús no te voy a fallar señor ayúdame ahí clamamos estamos a punto verdad y ahí oramos estamos a punto quizás de decir algo indebido o comportarnos mal y ahí mismo pensamos verdad cómo es que nosotros podemos sacrificar de nuevo a jesús con nuestras actitudes penosas que cometemos verdad así es amigo televidente y radio oyente los centuriones romanos que te rodean ahora en tu vecindario en tu lugar de trabajo pueden también decir pueden también decir que verdaderamente tú eres hijo de dios pueden decir que verdaderamente tú eres un adventista del séptimo día genuino verdadero de corazón pueden los centuriones romanos modernos de hoy llegar también a la misma conclusión por la conducta por el testimonio que damos de que somos verdaderos hijos de dios mira la lección de hoy nos está diciendo que jesús hasta los mismos paganos hasta sus mismos verdugos los convenció de que era verdadero hijo de dios porque por la forma de como él encaraba la prueba por la forma como él encaraba eh digamos el ultraje todo lo que estaba sufriendo ah hermanos la lección viene para que nosotros contemplemos a jesús y que nosotros podamos como decía la hermana carolina hermano baudencio reflejar esa actitud de él en este tiempo hermanos este mundo necesita de cristianos que le hagan honor al nombre que verdaderamente sean imitadores de cristo su líder que puedan los paganos de hoy decir estos verdaderamente son hijos de dios cuanto entonces es necesario pedirle al señor que haga este cambio en nosotros tal como ayer lo dije para que la gente pueda convencerse de que somos verdaderos hijos de dios miren constantemente en la casa se pone a prueba si verdaderamente somos hijos de dios cuando la esposa o el esposo de repente ponen a prueba el carácter nuestro carácter un hijo en la misma iglesia el comportamiento de un hermano hermanos todo esto nosotros miremoslo como algo que está surgiendo para probar si verdaderamente somos hijos de dios y nosotros debemos hermanos también poder lograr esa victoria en la medida en que le permitamos a jesucristo que reine en nuestra vida otra cosa que yo quiero destacar este día es algo sobre el fanatismo que he mencionado aquí siempre se ha dicho y se tilda de que son fanáticos los que andan con una biblia bajo el brazo que son fanáticos los que andan promoviendo la reforma pro salud que no coman esto que no coman lo otro porque les hace daño siempre se se tilda esas personas de fanáticas siempre se tilda de fanáticos a los que están preocupados por los acontecimientos que están sucediendo pero nadie habla del fanatismo que tiene que ver con el odio y especialmente que proviene de los líderes religiosos aquí nosotros vemos que hasta los paganos no comprendieron por qué tanto odio fanático de parte de los sacerdotes hasta el mismo pilato no comprendía esto hermano hermana creo que tenemos que evaluarnos en esta hora porque el fanatismo no es lo que por lo general nosotros nos han dicho que es o que son tales o cuales personas el fanatismo es cuando sentimos rechazo hacia aquel que no piensa igual que nosotros el fanatismo es aquello hermanos que se experimenta como de coraje de odio contra aquellos que no están con nosotros y yo quiero llamarte aquí a ti mi querido hermano adventista del séptimo día mucho cuidado con esas posiciones a veces antagónicas que expresamos en contra de los ministerios de sostén propio en contra de radio advenimiento en contra de advenimiento tv en contra de ministros o de predicadores que no son de la organización mucho cuidado con expresar esas palabras así tan despreciativas porque eso es ser un fanático eso es un odio fanático que te lleva a hablar así y cuando ese odio fanático viene de liderazgo como aquí está mostrándose oh mira demuestra que realmente no se es un verdadero hijo de dios pero por supuesto que esto también tenemos que nosotros los que estamos estudiando esta lección ponerlo en práctica y los que dicen ser predicadores de sostén propios que andan ahí en las redes sociales en el youtube predicando y que andan en grupos ahí predicando cuidado con andar alimentando ese espíritu de desprecio y de rechazo hacia otros siervos porque eso es lo único que demuestra es el fanatismo que les alberga hay que tener cuidado la lección de hoy viene diciéndonos el odio fanático de los líderes religiosos versus el gran testimonio de cristo que era verdadero hijo de dios entonces vamos a orar ahora y a pedirle al señor que nos cambie tal como se lo dijimos ayer para que nosotros también le podamos demostrar a los paganos a los centuriones romanos de hoy les podamos demostrar que somos verdaderos hijos de dios y que si hay algo de rechazo en nuestro ser hermanos algún espíritu de odio de expresiones en contra de alguien hermanos que el señor nos limpie de eso porque de lo contrario aquí nos vamos a quedar perdidos en esta tierra el señor nos enseña en la lección de hoy en que se echa de ver el verdadero hijo de dios como que necesitamos orar por esto no es cierto vamos a rodearnos entonces a pedir eso al señor padre nuestro hasta los soldados romanos los centuriones y el mismo pilato se convencieron que tú eras verdadero hijo de dios que no solo eras de palabras que no solamente lo eras en la iglesia que no solamente lo eras cuando estabas con los hermanos sino que también lo eras cuando te golpeaban cuando te daban con el látigo cuando te escupían el rostro cuando te ponían esa corona de espinas cuando oh señor te ultrajaban allí también demostrabas que eras un verdadero hijo de dios oh señor aquí estamos nosotros hoy conscientes que somos débiles y que muchas veces en cositas leves demostramos señor que no somos verdaderos hijos tuyos por la forma en que reaccionamos todavía padre tenemos a veces ese espíritu fanático de sentir rechazo en contra de otro oh señor te pedimos perdón por las veces que hemos manifestado ese fanatismo por las veces señor que hemos sentido ese rechazo hacia alguien porque piensa diferente a nosotros o porque no está en el mismo ambiente en el cual nosotros estamos o en la misma iglesia inclusive padre te rogamos que nosotros los adventistas del séptimo día llámese de conferencia o sea usted en propio podamos verdaderamente señor humillarnos delante de ti y dejar que tú nos cambies y que arranque de nosotros todo espíritu fanático en contra de algún hermano hermana o persona y que demostremos señor también nosotros que verdaderamente somos hijos de dios te lo pedimos que nos ayudes que nos cambies y así poder testificarle a otros que verdaderamente somos tus hijos te lo suplicamos padre en el nombre de jesús amén